Vamos ahora a platicar con estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es una de las invitaciones más importantes con un tema de verdad, que aquí se lo estoy poniendo. Recibimos aquí en casa a Isis Estefanía Javier Flores. Isis, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Gracias al maestro Maximiliano Ramos Gil, ingeniero. Igualmente es un gusto estar aquí. Futuro ingeniero. Futuro ingeniero. ¿Cuánto falta para que sean ingenieros ustedes, titulados y toda la cosa? Un año y medio quizás. Un año y medio. Sí. Y mientras están en pos de esa titulación, están organizando eventos como este. Así es. ¿De qué se trata? Invítenos a su evento. Este pequeño, bueno, no ni tan pequeño evento que es Videosfera, es un una un evento para no promocionar, sino mostrar videos. Es una competencia de videos. ¿De videos? ¿En qué formato tengo que participar? Prácticamente es cualquier temática que alguien quiera, pero los formatos son de video musical, video cortometraje y experimental, que entran animaciones y cosas ahí. Con motion graphics. Con motion graphics. Ok. ¿Lo puedo hacer con mi celular? Se puede. Se puede, es solamente que, por ejemplo, aquí entran las personas que quieran mostrar su talento, porque, por ejemplo, este, este concurso va a ser mostrado en una pantalla grande, entonces, de preferencia, el formato debería ser, este, en horizontal. De alta calidad. Y que tenga alta calidad. Entonces, es más recomendable que se haga con con una cámara, pues, para que se vea mucho mejor. Vaya, lo más profesional que tengamos a la mano. Exactamente. Ok. Yo ya me apunte. Ok. Pero, ¿va dirigido a alguien en específico? Sí, la categoría va dirigida a tres niveles. Tenemos lo que es el nivel amateur, que es donde entran las personas de preparatoria y a estudiantes de universidad de primero y segundo y tercer semestre. Y después nos vamos a la categoría de semiprofesional, donde entraría de cuarto a sexto semestre. Y, por último, que sería la profesional, en donde pueden participar de séptimo semestre o hasta los egresados, pero que no hayan pasado de no más de dos años. Igual, algo importante es de que pueden participar, un ejemplo, si hay una persona de Tabasco que está estudiando en Mérida, pero es tabasqueño, él también puede enviar su video para participar en esta videosfera. Tabasqueños que se encuentren en cualquier lugar del país. Exactamente. Del mundo. Sí. Tal vez, claro. Porque tengo una estancia en Argentina y desde allá estoy viendo TV UJAT, estoy viendo el noticiario, ¿me puedo inscribir? Claro, mientras sea tabasqueño. Ok. ¿Dónde me inscribo? Pueden contactarnos por las páginas de Facebook o Instagram de videosfera. Los nombres respectivos que son de Facebook son videosfera2023 y el Instagram es videosferaMX. Ok, aquí lo estoy viendo, aquí lo tengo en pantalla. Así es. Ok. ¿Me debo de inscribir siendo parte de estos niveles educativos? Así es. ¿Me debo inscribir siendo ciudadano nacido tabasqueño? Así es. ¿Alguna otra requisito que tengo que llenar? Que no hayan ganado concursos como tal, es que para hacer más exactos videos es para darle una oportunidad a esos que quieren tener una oportunidad de dar su creatividad a brillar, que quieren ver su proyecto en la pantalla grande. Ok. Ya tengo uno. Es más, no tengo uno. Soy egresado apenas hace un año, pero he concursado en tal y cual y he ganado tal y cual. Y el año pasado apenas gané el de los videos de Anka, mi tía. Si ya gané ese tipo de videos de concursos, ¿me limitan el acceso? Es que ya su video ya no podría participar porque sería este como que injusto para los demás participantes que están mostrando por primera vez ese proyecto. Sería de que el proyecto sea, pues, o sea, puede haber participado antes pero sin haber ganado ninguna, ningún premio. Mi trabajo a inscribir debe ser inédito y exclusivo para este concurso. Así es. No puedo traer uno que ya ganó en Guadalajara. No. Ese no lo puedo traer. No. Pero tengo uno nuevo, tengo un proyecto nuevo, lo estoy terminando. Con mucho gusto puede ser proyectado. ¿Cuándo es la fecha límite para inscribirlo? El 20 de noviembre. Ok. Es la fecha límite que muestra la convocatoria que igual la pueden ver en nuestras redes sociales para mayor información. Ok. Si lo voy a inscribir antes del 20 de noviembre, ¿cuándo lo debo entregar? ¿Y en qué formato? ¿Debo entender que en digital? Sí. O debo hacer una... En digital. En digital. ¿Cuándo lo debo entregar? Es que el 20 de noviembre es la fecha límite. Es cuando cierra la convocatoria básicamente. Ah, me registro y tengo hasta el 20 de noviembre para registrarme y entregar. Exactamente. Se registra. Tal vez. Tengo fe en mi trabajo. Sí. ¿Cuándo me lo van a publicar? Se publicaría ahí mismo cuando sea el evento. Va a ser en una pantalla grande, de buena calidad. Va a ser en el planetario. Va a haber cupo para más de 300 personas. Es para que se pueda dar a conocer. Ya hay un jurado. Va a haber un jurado que va a calificar todos los proyectos y ahí mismo en el evento se van a dar los ganadores. Así es. ¿Cuándo va a ser el evento? ¿Cuándo va a ser la exhibición de los de los trabajos ganadores? El 8 de diciembre a las 8 pm en el planetario y como pueden ver, pues nuestro evento lo quisimos hacer acorde a la temática de aliens, que porque nos encanta la ciencia ficción, entonces igual por eso elegimos esta locación de el planetario que vaya acorde a lo que es este encuentro intergaláctico del cual están todos completamente invitados para asistir. Ok. Isis, Maximiliano, si me equivoco me dicen. Es el día 20 de noviembre, fecha límite para inscribir y entregar mi material. Así es. Material inédito. Debo entender que lo van a exhibir el 8 de diciembre. Correcto. Último punto. ¿Qué me gano? Bueno, las... para los primeros lugares son tabletas gráficas de muy buen prestigio, son tabletas gráficas Gaemon para los primeros lugares de cada categoría que va a haber y para los demás lugares es un certificado. Ah, y aparte del primer lugar que gano una tableta, es un pequeño trofeo. Ok. ¿Cuántos van a exhibir? Ya me tengo que ir, ya me tengo que despedir. ¿Cuántos materiales se van a exhibir? ¿Todos o solamente los tres primeros lugares? No, se van a exhibir todos los participantes del evento y ahí también se decide cuál va a ser el ganador de todas las categorías que habíamos mencionado. Muy bien, muy bien. Isis, Estefanía, Javier Flores, Maximiliano, Ramos Gil, es el concurso de videos Diosfera 2000, videosfera 2023 de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Con esto, con esto les agradecemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No se pierdan este evento, va a estar padrísimo. Inviten igual a sus amigos para participar. Así lo haremos. Muchas gracias. Continuamos.